y ahora como la tortuga al tiraces estos guardianes ancestrales se ocultan entre las sombras del gran cañón y se llaman entre sí a través de la niebla y 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 la enseñanza y 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 justamente y 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 tenemos uno siguen siendo tres no sé si más adelante tendré que conseguir más de tres no me extrañaría de dónde sale la sombra y ahí estamos ahí están el diario otra vez la luz guía mis pasos y me da fuerza vive en todo desde las plantas de las praderas a las humildes rocas los portadores del báculo aprendieron a domen y y y controlar el poder de la lucera dominar a no ser que esa palabra exista o sea el báculo del que se está refiriendo es el que yo tengo porque con él fíate con él puedo hacerlo todo y y controlo la luz y también a los animales con él estoy pidiendo a los animales que me lleven de un sitio a otro estos son nuevos y la mira vale glan velas tiene un aspecto de planta y un modo un poco raro pero encantador de demostrar su alegría vale vamos a ver si puedo hacer que me lleven hasta allá arriba como ay no llego a ver otra vez no te alejes no tienes que estar mucho más cerca aquí hay otro es que te lanzan a donde les da la gana ay mira al final al final lo pude hacer falta algo aquí este que está durmiendo cronorus ah este es diferente no es igual es igual que ese que está allí criaturas sedentarias y longevas a a quienes hay quien llama testigos del tiempo contemplan el devenir del mundo es contemplar el devenir del mundo es suficiente para ellas vale ah mira donde tenía uno no ni siquiera estaba mirando el mapa pero seguro que el mapa ahí está ya tenemos los tres seguro que el mapa indica donde estaba ahí está lo estaba indicando allí me falta uno aquel de allí a ver como puedo subir a ver ah no claro este es el de el de la energía ya tengo energía vale vale otro me quedan dos y supongo que alguna algunas páginas del diario también me quedarán y tu y bellas ágiles fibrosas posiblemente una extraña especie de plantas ojo vale pero no me van a llevar hasta ahí arriba no eso será por aquí mira ahí hay un otra vez otra página del diario la luz está presente en cada animal y en cada piedra los antiguos portadores del báculo aprendieron a dominarla las enseñanzas de la luz se han transmitido de generación en generación y los portadores del báculo proporcionaron equilibrio y estabilidad al mundo vale solo me queda un orbe más supongo que alguna otra página del diario pero primero voy a por el orbe por si acaso no haya más páginas del diario y me vuelva loco buscando algo que no existe eh vale como llego hasta aquí ah mira si que hay otra página del diario está ahí con el conocimiento de la luz y el poder que otorga los portadores del báculo se convirtieron en nuestros líderes descansaré unos instantes más inspiraré profundamente y sentiré el viento en mi rostro una última vez vale por aquí vale por aquí vale mira ahí está el báculo vale vale ya veo vale vale a ver no sé si va a llegar vale no tiene que ser pero ahí está muy cerca vale necesito poner este otro en medio en medio en medio Ahí, creo Vamos a ver Uy Ahí estamos Hola Ya está el 100% Y ahora por donde me voy Allí, allí veo la puerta Ah, una bola ¿Dónde está? Ah, está aquí Vale, recojo la bola de energía Y activo Este círculo ¿Y ahora esto qué hace? Vale, y aquí tengo Otra bola de energía Pero si la quito de aquí Se desactivará esto A ver Tengo que ir jugando con las bolas Vale, este como está subido Esta ya no me hace falta Así que puedo activar Esto lo puedo activar Con esta bola Y ahora Tengo que subirla Vale Vale, primero tengo que subirlo Y para poder activar Aquella bola Me tengo que llevar esta Y esta bola Me sirve Para activar este círculo Y terminaron las planicias Y terminaron las planicias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!